Y ahora yo le pido por favor a nuestro amigo Edwin que nos ha escuchado, lo llamamos, que nos excuse, que nos perdone, pero esto es una necesidad y queremos que por favor él pueda pasar, ¿verdad? Él está aquí con nosotros y se siente en el escenario del programa TV Sensacional. Hermanos, gracias por venir. Disculpa porque yo lo llamé así de manera. Mire, puede tomar este micrófono que está ahí. Pues bien, brevemente, hermano, gracias por escuchar nuestro llamado. No sé si conoces el lamentable caso donde falleció Luis Alberto Calderón Durán, un jarabacoense de la zona de Barrio Blanco, un sector de Jarabacoa, intentó cruzar de México a Estados Unidos. Lamentablemente fue encontrado sin vida, al parecer se ahogó. Se necesitan aproximadamente 300 mil pesos, unos 5 mil 767 dólares. Creo que es el número exacto. Ok, entonces miren, de mi parte yo le voy a otorgar a esa familia 500 dólares. Bien, bien, excelente. ¿Me podrían permitir mi teléfono para hacer algunas llamadas? Bueno, queremos agradecer que Edwin Mejía haya escuchado nuestro llamado. Bueno, aquí tengo el mensaje recibido y contestado por nuestro amigo y hermano Casiano Quesada, que va a aportar mil dólares también. ¿Mil dólares? Mil dólares. Wow, pero mira, a mí se me paran los bellos, se me paran los bellos de la emoción. En este momento me emociono porque ya se va a lograr lo que se busca. Tenemos mil 500 dólares. Ya estamos casi completando la meta, ¿verdad? Y lo que falte lo vamos a buscar. Ya con eso completamos. Dios mediante. Aquí también tengo respuesta del viceministro Luis Marte, donde aporta también 500 dólares. Excelente, señores. Tenemos entonces 2.000 dólares. 2.000 dólares. Faltarían 2.700, ¿no? 1.700 dólares. Aproximadamente por ahí. Aquí también tengo el mensaje de Raúl Canela. Raúl Canela. Está aportando 100 dólares también. Perfecto, perfecto. Que Jarabacoa tiene, los ciudadanos de Jarabacoa son muy solidarios. Tenemos entonces 2.000. 2.100 dólares. Un equivalente de 100.000. 2.200 dólares. Ya estarían faltando 500 dólares. Perfecto. Pero recaudaron, esta noche recaudaron algo más, aparte de los 100 dólares. Exactamente. Ahí hay 9.000 pesos por un lado. Claro, hay 2.000 pesos por otro, que vienen siendo 200 dólares más y 25 dólares de parte de... 225 dólares, estarían faltando unos 300 dólares. 300 dólares. Más o menos. Usted se busca uno de los amigos. Podemos decir que ya tenemos el dinero. Eso vamos a darlo por hecho. Si no hay otro amigo que colabore, yo pondré también los 300 dólares más. Perfecto. Mañana, Dios mediante, vamos a pasar con la familia a retirar ese dinero para que de inmediato, ¿verdad? O sea, se conecten con la... Eso se va a hacer a través de la cancillería. Es que deben de hacerse depósitos. Y todo se va a hacer de manera transparente a través de la familia. Edwin, yo de verdad que me siento más que contento. Primero, de ser tu amigo. Y no acostumbro a decir, ese es mi amigo. Porque usted sabe la relación de amistad que tenemos. Y que nunca me ha dicho que no. Y sobre todo, felicitarlo por todas las cosas positivas que hace que el pueblo desconoce. Edwin, todos los días está ayudando a este pueblo. En la salud, en la educación, en el deporte. Y mucho... A veces él dice, no, yo no quiero que me... Que digan nada, porque esto es para el bien del pueblo. Gracias, de verdad. Hermano, yo no tengo palabras para definir lo que siento en estos momentos. Gracias a ti. Gracias por siempre distinguirme. Tú sabes que ese cariño es recíproco. Definitivamente, yo soy un doliente de mi pueblo, de mi gente. Mire, aquí tengo... Déjame ver. Me está llamando alguien. Déjame ver. Es Miguelo de la cabaña. Saludo, Miguelo. Escúchame, Edwin. ¿Qué es lo que falta, Roberto? Faltan 300 dólares. 300 dólares. Pues ponme a mí, déjalo de los 300 dólares ya. ¡Ságanme! ¡Wow! Gracias, Miguelo. Otro amigo nuestro. De la montaña Cabañas Turística. Otro amigo. Un lugar acogedor con la naturaleza. Muchas gracias. Miguelo. Gracias a nuestro amigo Miguelo. Gracias, señores. Miren. Gracias, Casiano Quesada. Yo puedo decirles ya que el dinero está completo. Ya está completo. Gracias a Dios. El dinero, yo sé que todo el que llamó mañana va a cumplir con entregarlo. Así es. Y ya el dinero está completo. Yo estoy feliz. Gracias.